Yo soy Araceli y me gustaría que a las niñas y a los niños los trataran por igual. Todas las niñas, niños y adolescentes tenemos los mismos derechos, lo cual significa que aún con las diferencias entre los seres humanos deben ser respetados siempre. Así somos y lo decimos con derecho. Niñas, niños y adolescentes por nuestro derecho a la no discriminación. Por Oaxaqueña de la Niñez, con el apoyo de la Fundación Bernard Van Lier.